Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo tú estás, Lourdes? Ramón Saúl. Bueno, estamos bien, Ramón. Pero hay cosas que hay problemas por acá. Sí, ¿qué está pasando? Le paso a José. Ok, ok, ok. Le paso a José. Perfecto. Oye, Ramón Saúl, oye, un abrazo de libertad. Igualmente, mi hermano, estamos aquí en la reunión. Te estamos escuchando en grupos humanos. Sí, oye, bueno, hemos tenido problemas todos estos días porque hemos tratado de cogerle las calles a los esguidos que hoy están abusando allá con el hermano Antunes y con nosotros aquí, que cada día se incrementa más la represión contra nosotros. El otro día, en un tallente que teníamos allá en el Cotorro, del día 12, nos restinieron allí, nos sitiaron la vivienda donde estábamos y cuando salíamos, estuvimos presos algunos hermanos dentro de ellos, Mario Alberto Hernández Leiva y yo, y entonces hoy, horas de la madrugada, a las 12 o a las 1 de la mañana, me sitiaron la casa aquí por todos los alrededores, me tienen todo esto lleno de patrulla y a todos los hermanos y hermanas que entran, los están montando en patrulla, a muchos les están dando hasta golpes que los hemos visto de aquí de la casa, los montan en patrulla y entonces los están sacando fuera de la provincia y los están botando para allá, para los campos de Huida, Quibicán, que me han llamado algunos y los han dejado botados por allá. Eso es síntoma de cobardía y de dolor que tienen, que tienen miedo, que hoy más que nunca el pueblo se está sumando y le está diciendo que no a la represión y a los abusos que están cometiendo constantemente contra, no solamente contra los activistas, sino contra el pueblo en general, que eso se está viendo constantemente, la situación que tiene el pueblo y la comunidad. Hace un momentico, hace un momentico, aquí mismo había un muchacho joven y entonces lo vimos como le estaban dando golpe y lo montaron con una patrulla y después lo botaron por esa huerta de Perrucal. Perrucal está en la provincia de Mayabeque, que eso está fuera de La Habana y entonces en estos momentos tenemos esa situación aquí, la casa está asidiada, parece que ellos tienen miedo, tienen miedo, como está la situación del hermano Antunes que lleva ya cinco o seis días en huelga de hambre y huelga de sed y entonces tienen miedo que uno proteste a favor de Antunes y en contra de lo que le hicieron, que se le metieron en la casa en tres ocasiones y le llevaron todas sus pertenencias y todas sus propiedades. Lo mismo ha pasado conmigo y está pasando constantemente contra nosotros. Los activistas del movimiento de democracia estamos reunidos en algunos lugares como en 10 de octubre, en Reila, en Marianao también, que están apoyando la situación esta que tenemos nosotros aquí, que están en protesta. Estos son activistas del movimiento de democracia que están demostrando su rechazo al régimen comunista de los castros, que como le dije, lo que han llenado de sufrimiento y miseria a nuestro pueblo. José, estamos grabando esta conversación contigo para inmediatamente ponerla en las redes sociales y comenzar a difundirla y también difundirla por la radio, por La Poderosa. La razón en este momento que ellos están, parece, con tanto miedo, por supuesto es la huelga de hambre de Jorge Luis Pérez Antunes, pero también están, como dice el viejo dicho, sintiendo sus barbas en remojo cuando están mirando lo que está pasando en Venezuela. La población en Venezuela, la juventud, se ha lanzado a las calles, el régimen de Maduro está reprimiendo, pero el pueblo está indignándose cada vez más y protestando y aparentemente el régimen de Cuba está nervioso porque el pueblo de Cuba en algún momento pueda imitarlo y comenzar a reclamar sus espacios de libertad como se merece. Y además de eso, probablemente nervioso porque si pierde el sostén que significa Venezuela para ese régimen, va a quedar mucho más débil ante la acción cívica de la oposición cubana. Sí, claro, es uno de los temores más grandes que tienen en ellos, como tú dijiste, que ellos están viendo la subarpa arder, están viendo la situación en Venezuela, porque en Venezuela Maduro tiene una represión casi parecida a la que tiene el régimen. Bueno, están enseñados por el régimen comunista de los castros y entonces la misma represión que tienen ellos contra nosotros aquí lo tienen allí contra el pueblo de Venezuela y entonces están viendo la situación que tienen y principalmente los jóvenes. Entonces ellos lo que tienen es miedo, ellos lo que tienen es miedo y entonces están tratando, están tratando de mantener el control que ha tenido siempre contra el pueblo cubano, pero principalmente el miedo y el temor que se le ha incrementado, no es que tiene, que se le ha incrementado, ha sido producto de la situación que tiene Venezuela, que claro, nosotros, nosotros y el pueblo de Cuba está viendo lo que estaba pasando en Venezuela, entonces nosotros estamos diciendo, nosotros también tenemos ese derecho, tenemos el derecho de coger las calles y quitarnos el sistema represor ese de una vez por todas y de qué forma mejor que lo que está haciendo el juventud y el pueblo en Venezuela, decirle basta y coger las calles. Pero bueno, el control que tienen esta gente contra el pueblo cubano es una cosa macabra, entonces lo que se está buscando es el punto, a ver si se busca un punto o una salida para eso mismo, para protestar y decirle basta al sistema comunista de los castros. José, estamos conversando con José Díaz Silva, delegado del movimiento Democracia Activista en Cuba, en favor de los derechos humanos. José, en este momento tu casa se encuentra, tú dices, con presencia de efectivos de la Policía Nacional Represiva, que está reprimiendo a las personas que te vienen a visitar, ¿desde cuándo te encuentras en esa situación? Bueno, mira, desde hora de la madrugada, desde hora de la madrugada, de hoy día 15, nos dimos cuenta que, porque bueno, al frente de la casa, ellos siempre meten un operativo aquí al frente de la casa, hacerse flexible, ¿no? Desde esa hora, bueno, tienen el operativo, este operativo, ellos tienen este operativo, del Estado y de la Policía Uniformada, tienen, y mujeres, hombres y mujeres, y entonces tienen distintas patrullas que, de aquí de la casa nosotros vemos las patrullas, pero vecinos de aquí cerca no han dicho las patrullas que tienen aquí atrás. Bueno, la situación es pésima, porque hace un rato aquí una vecina que nos visita a nosotros, que vive aquí alrededor, la trataron de parar para que no entrara para acá, y él les dijo que iba a pasar, y entonces la estropearon todas, la metieron en una patrulla, bueno, a poquitos ratos la sacaron, y entonces hay muchachitas de aquí, de los vecinos que viven aquí cerca, que han tratado de entrar, y entonces estos oficiales de la seguridad del Estado, dirigidos por Gastón, porque Gastón es el que le está haciendo el frente a eso ahí, se han metido groseramente con estas muchachitas, porque bueno, estos mismos vecinos de aquí, no han dicho muchachitas de 13 y de 14 años que han entrado aquí a la casa, que no tienen nada que ver con nosotros, son vecinas de aquí, pero han llegado aquí haciendo el cuento, de que hombres mayores, personas que tienen ahí de 40, 50 años, se han metido con ellas. Lo que sí hemos visto es que todos los activistas que han venido para acá, porque hoy también teníamos un encuentro aquí en la casa, un encuentro para debatir la situación que está pasando, no solamente con nosotros, la situación que está pasando en Cuba, sino también la situación que está pasando con el hermano Antunes, que todos conocemos, que lleva ya como 5 o 6 días en huelga de hambre, y entonces estos operativos los tienen desde la madrugada, y bueno, vamos a esperar hasta qué hora llega. Aquí a nadie lo dejan salir, ni nadie lo dejan entrar. Los vecinos que salen, bueno, de ahí hay uno, un oficial de ellos que los acompaña, si van para la bodega, van con ellos, y cuando entran, entran y los traen hasta aquí, hasta la casa. Nosotros no hemos tratado de salir porque, bueno, el día 12 yo estuve preso, que estuve preso desde las 3 de la tarde, y me soltaron casi a las 2 de la mañana, me tenían ahí en Aguilera, y entonces se ve que el maltrato que han hecho se ha incrementado, y entonces lo que están esperando, ellos están esperando una situación para caernos a golpe, reprimirnos y aprovecharse de estos momentos que parece que la orden que le están dando, la orden que le están dando, ¿qué es de esto? De que nos den golpe, nos den golpe, y abusen contra nosotros de la manera que ellos quieran hacerlo. José, ¿qué está diciendo la prensa del régimen, la prensa oficial, la única que existe en Cuba, tristemente, acerca de los eventos, de las protestas que están teniendo lugar en Venezuela? Bueno, mira, tú sabes que aquí el periódico Grama, cuando saca alguna nota, la saca siempre a favor de Maduro, no tenemos una información así clara de la situación que está pasando en Venezuela, porque cada vez que ellos sacan una información en el Grama, es una información que favorece a Maduro, ver que esta juventud, principalmente los universitarios, que por aquí, por el canal TeleSul, nosotros tenemos la oportunidad, porque sacamos las conclusiones, no es que ellos lo digan, sacamos las conclusiones de la situación que está pasando, se está viendo que era juventud, los universitarios que están protestando y que no quieren a Maduro, pero bueno, la nota de prensa que salen aquí en el periódico Grama, son tan pobres, son tan pobres, que no dicen nada, y lo que dicen es a favor de Maduro, que son, bueno, las mismas frases, las mismas frases que usan ellos contra nosotros, que son grupitos delincuentes, que quieren derrogar al gobierno de Maduro, elegido por el pueblo y esas cosas, pero no hay una cosa clara de que diga la realidad de lo que está pasando, pero nosotros sí sacamos conclusiones con esto que ponen aquí en TeleSul, que vemos las manifestaciones grandes de la oposición venezolana y la expresión que hace la juventud allí cuando le dicen a Maduro que no lo quieren, lo que sí estamos claros, que el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba, no estoy hablando del cubano de a pie y de lo que se habla en la calle, es de que el pueblo de Venezuela no quiere a Maduro y Maduro le está haciendo daño, no solamente a Venezuela, sino lo está haciendo daño a nosotros, porque gracias a Maduro, el régimen este se está fortaleciendo, se está fortaleciendo, pero la prensa, la prensa aquí, el periódico programa no dice nada, no dice nada que nos pueda aclarar de la situación que está pasando, lo que sí sacamos conclusiones de las cosas que estamos viendo por TeleSul y que tenemos algunas veces, como la tele Martí, de que se ve en algunas viviendas y entonces estas personas que la ven dan informaciones para que las otras personas se enteren de lo que está pasando bien, ha sido José Díaz Silva, delegado del movimiento Democracia directamente desde Cuba, narrándonos la situación que se encuentra la oposición en este momento, Jorge Luis Pérez Antunes se en huelga de hambre y sed, el pueblo de Cuba a través de, o sea, las fuerzas vivas del pueblo de Cuba a través del país han estado protestando y en el caso de José Díaz Silva, su casa con presencia de seguridad del Estado y abuso contra personas que han salido de su casa. Gracias José, que Dios te acompañe.